Bueno y en Santiago los profesores y estudiantes de la seccional de la UAS en esa ciudad, lejos de estar divididos, se unieron en la petición de un consenso para que sea retomada la docencia cuanto antes. Iliana Rosario nos amplía a continuación esta y otras noticias. Es el resumen del Cibao. Iliana, buenas noches. Saludos y muy buenas noches, muchísimas gracias. Con una manifestación en la glorieta del Parque Duarte de esta ciudad, estudiantes y profesores reclamaron el saneamiento de la nómina que ellos aseguran está llena de las denominadas botellas. Lo primero que estamos pidiendo es el saneamiento de la nómina de la universidad, que está calcomiendo a la universidad, de personas que cobrando sin trabajar, inclusive fuera del país. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún método que perjudique a los estudiantes. Estamos aquí presentes hoy para hacer de forma presión y hacerle un llamado a la ciudadanía, a Fabro Boas y al rector de que por favor levante el paro y que inicie la docencia ya sin traumas. Nosotros hemos visto que esto es una oportunidad para el saneamiento de la universidad. Ese es el problema. Es decir, nosotros relegamos cualquier aumento salarial en área de que la universidad sea saneado. Y lo hemos planteado como el aspecto número uno del documento. Además, los estudiantes pidieron el equipamiento de los laboratorios del precinto de Santiago, entre los cuales está el de ingeniería y que se ha incluido justamente en las conversaciones que tienen para el pacto que se pretende lograr. En otra información, el director de los bomberos de Navarrete fue cancelado presuntamente luego de que exigiera un aumento de salario. Según las informaciones, el alcalde de este municipio de Navarrete, Leonardo Tito Bueno, lo suspendió supuestamente porque solicitó el incremento de los 18 miembros del organismo de socorro que ganan 2.800 pesos quincenares. Me llaman del ayuntamiento, me dicen que pase por recursos humanos cuando voy, me dice la encargada que yo estaba fuera de servicio. Pero sí de fuera voy a seguir luchando porque el cuerpo de bomberos no se puede dejar caer porque un trujillista quiera destruirlo. El cuerpo de bomberos se ha pasado mucho trabajo para tenerlo a la altura que hoy se encuentra el cuerpo de bomberos de Navarrete. Eso es un cambio rutinario de jefatura en los diferentes cuerpos de bomberos del país. Generalmente, no siempre, pero con frecuencia, se producen esos cambios. Navarrete no está exento de esos cambios. Todo el mundo esperaba que esos cambios se dieran a raíz del cambio del alcalde. Sin embargo, el alcalde local manifestó que la cancelación se debió a cambios rutinarios como lo han hecho en otras gestiones. Finalmente, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las investigaciones por el caso de la muerte de una anciana de 90 años quien fue encontrada en el interior de su vivienda y que se presume el móvil del mismo asesinato fue para robarle. Yo le toqué la puerta y ella no me abría. Entonces, cuando empujé la puerta, miré para adentro, estaba tendida en el suelo y vi la persiana por donde se entró el ladrón. ¿Cómo la mataron, señora? Amarrada, así, con una sábana. Las evidencias se conserven a ver si se determina qué tipo de muerte le dieron. No te podemos dar ese dato porque la autopsia se le va a hacer y eso es lo que va a arrojar qué le hicieron a ella. Hasta el momento, la Policía Nacional había asegurado que tenía unas 18 personas apresadas para fines de investigación. Sin embargo, no se ha determinado si esta cantidad fue depurada y cuáles han sido pasadas al Ministerio Público para los mismos fines. Con esta información, retorno con usted desde inmediato a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Siliana. Que tengas buenas noches.